Vamos a ver, para que esta función sea derivable en 2, tiene que ser continua y derivable. Para que sea continua, ¿qué tiene que pasar? Que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f de x, y tiene que ser igual a f de 2. El límite por la izquierda sería por aquí. Sustituyo 2 aquí y me queda 4a más 6. Y por la derecha sería sustituirlo aquí y me quedaría 4 menos 2b menos 4. Y f de 2 sería sustituirlo aquí, porque aquí está lo igual, sería también 4a más 6. Entonces me queda 4a más 6, tiene que ser igual a, 4 menos 4 es 0, a menos 2b. De aquí me sale una ecuación. Y la otra me sale de que tiene que ser derivable. Si tiene que ser derivable, hago la derivada. La derivada sería 2ax más 3, si x es menor o igual que 2, y 2x menos b, si x es mayor que 2. Y para que sea derivable, la derivada tiene que ser continua. Es decir, que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f' de x, tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f' de x, y tiene que ser igual a f' de 2. Por la izquierda sería sustituir la derivada, la x, sería 4a más 3. ¿Qué? A mí, por ejemplo, cuando veas que es la derivada, es que es impresora que el igual no lo pongo, porque todavía no sé que es igual a f'. Muy bien. 2 por 2, 4 menos b, 4 menos b. Y si fuera igual, como no hay igual, pues no hay igual. Y como los dos límites tienen que ser iguales, me queda 4a más 3, igual a 4 menos b. Y aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que resuelvo con un sistema. Esto es chulo. Esther, ¿qué hiciste tú? ¿Te acuerdas? ¿Que no te salió el sistema? Maldita sea. Pues yo lo haría así. Yo despejaría la b de aquí. Pondría b igual a 4 menos 4a menos 3. Y la sustituiría aquí. Me quedaría 4a más 6 igual a menos 2 por 4 menos 3. Esto lo voy a hacer. Esto sería 1 menos 4a. Menos 2 por 1 menos 4a. Me quedan menos 4a igual a menos 8. Y de aquí sale que a vale 2. Y b vale 1 menos 4 por 2 menos 7. Ya está. A2, b menos 7. Oye, lo de la igualación sirve siempre. P. 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 P.